Gracias, Ian Vega. Vamos a continuar con más y tenemos que hablar de este centro que está siendo alistado ya para aquellos jóvenes que tengan conflictos con la ley. Es la gobernación que ha preparado y ha presentado este lugar, listo ya, para su inauguración. Ahora le contamos todos los detalles. Quiero saludar a nuestro invitado especial, es el director de políticas sociales de la gobernación, el que me acompaña, el señor Duberti Soleto. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Bueno, el agradecido somos nosotros de poder venir a informar a la población de las cosas agradables y buenas que está haciendo la gobernación en la nueva temática del nuevo código niño, niña, 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 adolescente, que nos aumentan competencias y tenemos que estar preparados para este 2015. ¿Qué pasa con los adolescentes que cometen delitos? Muchos eran enviados al penal de Palmazola, pero se requiere de un centro especializado en atender a adolescentes, en darles clases técnicas, en darles asistencia psicológica y ayuda no solo a ellos sino también a las familias. Esto será una realidad. ¿De qué se trata este centro que ha sido presentado ayer? Bueno, las nuevas competencias que asume la gobernación después de la aprobación del nuevo código niño, niña, niña, adolescente, le da algunas competencias aumentándole incluso la edad en los adolescentes que hay que atenderlo. Nos da competencia, pero como siempre el gobierno nacional no otorga recursos para esta situación. Y es en ese sentido que la gobernación dentro del POA del año pasado preparó y aprobó 9 millones y medio de bolivianos para la creación de tres centros de medidas socioeducativas para adolescentes que ya hayan cometido o tengan problemas con la ley. Este es el primero que está listo. El que nosotros tenemos por la buena voluntad y tengo que reconocer al doctor Elías Ortiz que ha prestado su casa por 5 años, su casa quinta que él tiene por 5 años al gobernador Rubén Costas y nos ha cedido para que nosotros podamos crear el primer centro con las medidas socioeducativas para privados de libertad, para jóvenes privados de libertad. Quiere decir que antes la gobernación se hacía cargo a través de su centro Fortaleza, pero adolescentes que hayan cometido delitos entre los 14 y 16 años, donde habían incluso penas menores. Pero el nuevo código nos aumenta en la edad y nos manda a que tengamos que atender a adolescentes entre los 14 y 18 años y que en esa edad ya hay delitos más graves. Antes estos jóvenes iban a un pabellón especial de Palma Sola, donde en vez de rehabilitarse a veces aprendían otras mañas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a crear desde la gobernación tres centros, privados de libertad a puerta cerrada, donde los jóvenes que hayan cometido algún delito van a ir a estos centros por sentencia de los jueces y van a ir a cumplir una sentencia, pero con medidas socioeducativas, donde ellos aprendan cuatro carreras técnicas. Va a ser una terapia psicológica, una terapia psiquiátrica y una terapia familiar que se les va a dar en esos centros, aparte de la capacitación técnica que ellos van a aprender en esas instalaciones. Entonces, este centro, el primer centro que va a funcionar para varones, creemos nosotros que hasta en 30 días vamos a poderlo ya equiparlo con las camas, va a tener capacidad. La infraestructura ya está hecha, solamente falta el detalle. La infraestructura está hecha, es una casa quinta muy agradable, donde ellos van a poder incluso llevar una vida más digna, una vida donde van a entender a través de todas esas terapias que lo que cometían en la calle era una cuestión dañina para ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estos jóvenes? Aparte de todas esas medidas socioeducativas que se les va a impartir desde la gobernación en esos centros, tenemos que trabajar con el tema de las familias. Si ellos aprenden a arreglar celulares estando privados de libertad, y ellos cumplen esa sentencia, ellos van a salir, mire usted, con el primer lote del equipo que necesitan para instalar una empresa en su casa. Si ellos aprenden computación o arreglos de computación, ellos van a salir con los materiales necesarios después de que cumplan su sentencia para que ellos puedan ejercer la promoción. ¿Y este centro tendrá capacidad para cuántas personas? Este centro está previsto que va a tener una capacidad entre 55 a 60 personas, más el centro Fortaleza, que también es con administración delegada y que pertenece a la iglesia, tiene capacidad para 40. Estamos pensando que vamos a tener un promedio de 100 adolescentes que hayan cometido en la ley, que todavía viene a ser insuficiente. Ahora, la gran ventaja que tenemos es que existe Sendicruz, y que cuando haya delitos más grandes, y que a través de una sentencia ya que otorguen los jueces, vamos a poder derivarlos ya a Sendicruz. Usted hablaba de tres proyectos importantes. Uno que es el de los varones, que ya está prácticamente listo, en 30 días podría entrar en funcionamiento. ¿Cuáles son los otros dos? Aquí en Santa Cruz no hay un centro para mujeres que también hayan cometido delitos con la ley, porque la cantidad es muy disminuida. Pero sí vamos a tener un centro de aquí un mes, también inaugurando, un centro para mujeres que hayan cometido delitos con la ley, entre esas edades comprendidas. De 14 a 18 años. Entonces vamos a tener el de varones, vamos a tener el de mujeres, y vamos a tener un tercer centro donde se van a impartir todos estos conocimientos con profesores muy capacitados, con psiquiatras, con psicólogos, donde van a impartir una enseñanza que va a ser en beneficio de su vida futura de estos adolescentes. ¿Cuánto tiempo tiene este proyecto, los plazos en realidad? El proyecto, en la Asamblea Departamental de la Gobernación se aprueban proyectos por tres años. Este proyecto tiene tres años para que nosotros, presupuestos asignados por tres años, pero de acuerdo a la necesidad de la población y de acuerdo a los avances que nosotros hemos hecho y la realidad de que estos proyectos son necesarios para la población, esos proyectos se vuelven a aprobar como segunda fase. Ahora tenemos la gran ventaja de que estos proyectos ya están incluidos dentro de una ley, el código niño-niña-adolescente obliga a que tengamos estos tipos de centros. ¿Se tiene el dato de cuál es el principal delito que cometen los jóvenes entre los 14 y 18 años? ¿Hay ese dato? Exactamente. Entre los 14 y 16, la mayor cantidad de detenidos que hay ya en el Centro Fortaleza, en Techo Pinardi, que la iglesia ha habilitado otro provisional, que son por robo, por hurto. Entre los 16 y 18 años ya tenemos delitos incluso de asesinato, tenemos delitos de violación que son frecuentes en esas edades. Entonces, esos están relacionados. Pero hay otros también delitos muy leves, digamos, como el faltarle el respeto al padre, que los jueces determinan también una sanción socioeducativa, donde ellos tienen que estar privados de libertad por seis meses, por ocho meses. Y vamos a tratar de que esas terapias socioeducativas que va a dar la gobernación a estos jóvenes sean unas terapias que de alguna manera a ellos les agrade, les guste. Y pueda ayudarlos además para la inserción que ellos tengan en la sociedad. ¿Los pandilleros, en este caso, también podrían ir a este centro? Mire, es creado para eso. Es creado para estos jóvenes que están en pandilla y que cometan algún delito y que son capturados por la policía y que la policía los presenta ante los jueces. Los jueces tienen que determinar las sanciones que corresponden. Muchas gracias por esta noticia que ha venido a darnos. Gracias a usted y la vamos a invitar para ya la inauguración cuando ya esté completamente equipado. Será un gusto poder mostrar este centro que va a ayudar a los jóvenes adolescentes que han tenido problemas con la ley y la intención que tiene la gobernación a través de sus proyectos es poder prepararlos de manera técnica y además asistirlos con psicólogos y psiquiatras no solo a ellos sino también a sus familias. 7 con 57. Continuamos con más.